El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y la oposición dieron por finalizadas las negociaciones que buscaban poner fin a la crisis política y social en la que el país centroamericano está sumergido hace casi un año. Las negociaciones se estancaron y al no haber acuerdo entre ambas partes se dieron por terminadas. La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, afirmó que esto sucedió porque negociar con Ortega es imposible. Creer en la palabra y en la decisión política de Daniel Ortega de negociar es imposible. Yo no creo absolutamente. Él en este momento ha ido a negociar, ha reanudado el primer diálogo no por convicción, no porque quiera resolver el problema, sino que presionado por la presión de la opinión pública o de la comunidad internacional. La organización de Núñez, que se encuentra en la lista negra del gobierno de Ortega, afirma que uno de los temas más complicados de debatir es concordar en el número de personas detenidas. El gobierno afirma que son 290, pero las organizaciones contabilizan más de 800. La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos y una economía en declive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!